Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com Celebramos una nueva cita en el podcast de CulturaOcio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una triple entrevista con los actores y creadores de Nos Vemos en Otra Vida con motivo de su estreno en la plataforma Disney Plus este 6 de marzo. La miniserie, basada en el libro de Manuel Javois Nos Vemos en Esta Vida o en la Otra, se centra en la figura del primer condenado, Gabriel Montoya Vidal, que fue también el único menor de edad implicado en los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004. A continuación podrás escuchar a nuestro compañero Gonzalo Franco junto a Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, creadores de la miniserie, en un segundo bloque, con los actores Roberto Gutiérrez y Kim Ávila y para cerrar este episodio una breve charla con el actor Paul López. Bueno, primero que preguntáis, ¿por qué...? O sea, fue un anuncio como muy raro, ¿no? En el sentido de que se anunció de repente hace un mes que salía para allá. ¿Por qué ha habido tanto asimitismo al grabarla y en esta producción? Pues la verdad es que abordamos todo el proyecto de producción y desde el principio nosotros trabajamos, creímos que lo oportuno era trabajar con las víctimas y fue muy pertinente. Les informamos, ¿sabes qué parece? La manera de contar el atentado es a través de cinco testimonios. En el macrojuicio de 2007 hablamos con ellos y nos pareció que hasta el momento en el que no vieron la serie completa no debíamos anunciarla y fue uno de los argumentos que nos movieron a intentar trabajar también más cómodos y más en privado sobre ello y como era un tema bastante delicado un poco acotar el mensaje y sobre todo que llegara de la manera que queríamos que llegara sobre todo a las víctimas. Que no hablamos con todas las víctimas, hablamos con las que están en la serie y que salen en ese capítulo 5, ¿no? Dando su testimonio. ¿Y el tema que habéis recibido por ahora? Pues muy bueno, 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 muy bueno. Ellos vieron la serie y sobre todo cuando te planteas hacer algo así te planteas que no es una crónica criminal al uso, que la historia de narcotraficantes no ves las víctimas y que aquí hay nombres y apellidos detrás de los crímenes pero tú lo estás contando como una crónica criminal. O sea que hay esa responsabilidad en el arranque cuando tú te planteas las cosas y la verdad es que ellos la vieron y hay algo que es cierto y que es lo que nos han transmitido hoy desde el principio y es que comparten con nosotros la voluntad de que esto hay que contarlo, que la historia se conozca, que la gente entienda lo que pasó y sobre todo que se cuente. Eso es, digamos, que es un objetivo que compartimos conjuntamente y en general las reacciones han sido positivas, a les ha movido de alguna manera, pero bueno, no podemos ni hablar por todas las víctimas ni tampoco queremos hablar por ellos pero sí que la serie yo creo, y creo que también lo recibimos de ellos, cuenta lo que sucedió y el dolor que causó y en ese dolor que causó creo que ellos tienen un lugar, fuimos completamente de reconstruir el 11M del día del atentado con imágenes y realmente decidimos desde el principio que iba a ser su voz que yo creo que es bastante impresionante como vimos los vídeos del juicio, como ellos testificaron y contaron ese día y eran sobrecogedores, porque aparte de lo que contaban, creo que estaban llenos de dignidad pero además de responsabilidad y de preocupación por contarlo bien, lo que pasó aquellos días y nos pareció que era el lugar perfecto para que se reflejase eso, que lo que habían causado estos personajes que seguíamos tenía una repercusión y unas consecuencias y que nosotros podíamos mostrarlo. Dicéis eso, que es una serie que también sirve un poco como homenaje a todas las víctimas pero no sé si ya necesitas tener cierto miedo o temor de que parte de la sociedad, al menos con el anuncio, antes de verla pudiera percibirla como, al tener el foco puesto sobre todo en Gabriel, un intento no de exculpación pero sí de justificación más o menos de sus actos. Es algo que persigue a todas las crónicas criminales, yo recuerdo en la rueda de prensa de la noche de los girasoles que es una película que habla también de unos criminales y entonces me vinieron a preguntar lo mismo yo creo que lo comparten todas las crónicas criminales o el cine negro y la respuesta es la misma no creo que nadie quiera ser babi, no creo que nadie quiera ser trasorras, no creo que sean ejemplo de nada ni que ya hayan sido ensalzados, pero su historia tiene que contarse. Creo que hay tradición en muchos países de contar, los franceses tienen su polar, tienen el género negro o sea, todo el mundo ha desarrollado su crónica criminal y creo que forma parte de la literatura y forma parte de la cinematografía de cualquier país y esta es la nuestra, ¿no? Entonces nos hemos especializado un poco en contar chungos, lo que yo siempre digo es la historia de nuestros chungos en este caso va más allá de un mero crimen o de una mera estafa o de una mera corrupción cuando pasa en crematorio y es lo que decíamos, ¿no? Había la responsabilidad que aumentaba esa idea que tú dices que hay víctimas hay víctimas con nombres y apellidos y no podíamos hacer una historia que blanqueara o qué pero tú tienes que contar la historia como es De hecho el personaje, contamos su contexto, en qué situación está pero otros personajes de ese mismo contexto deciden no hacer lo que hace nuestro personaje, ¿no? Con lo cual yo creo que desde el principio teníamos muy claro que no era una serie para justificar nada sino para contar lo que pasó y... Tampoco es una serie de redención, por ejemplo el personaje, desde el primer momento de más que hicimos que fuera así, dice que no se arrepiente Es una cosa que en la lectura del libro es una cosa que angustiaba bastante porque tú esperabas que permanentemente él acabara arrepintiéndose Tú entiendes que es complicado enfrentarse a eso, pero él nunca se arrepiente y nosotros desde el primer capítulo, desde el... Es como empieza a dejar claro eso Te arrepientes y queríamos dejar claro eso, que no es una historia de redención es un personaje que te va a contar lo que hay que puedes entender su origen, que puedes entender de dónde viene pero que no lo justifica y que además la serie plantea en los momentos clave que ni siquiera el entorno justifica lo que hizo porque hay gente del mismo entorno, de su amigo que decide no hacerlo teniendo la misma información con lo cual queremos ser, en ese sentido mostrar lo que ha pasado y que la gente juzgue y además que genere ese debate El debate nos parece positivo es decir, que se hable sobre ello nos pasó de hecho en algún pase y hubo discusión no, pero perfecto contamos lo que hay ese es nuestro trabajo esa es nuestra intención contarlo con un tono y un punto de vista que nos permita tener la cercanía para que nos sigas y la distancia para no juzgar Y no es un documental es una ficción con lo cual tenemos que hacer el desarrollo oportuno para que la ficción siga adelante Bueno, esto fue dos de las cosas que tenía montadas sobre todo el tema del contexto y el otro tema de cómo empieza esa pregunta de se arrepiente que me parece súper afegido para empezar así Él no lo dice sí que dice me arrepiento de lo que ocurrió no dice que se arrepienta de lo que hizo ¿Creéis que aunque no lo manifieste él se integra el mentir o que habéis pues eso, escrito la serie? No lo sabemos La verdad es que nosotros desde el principio cogimos la novela de Manuel y también la documentación del macrojuicio y quisimos tener una distancia más allá de eso y aparte de mucha información y documentación quisimos tener nuestra propia distancia para poder acometer el proyecto y hacer un guión que lo que sí que queríamos es que contrastase con las consecuencias todo el desarrollo que hace todo ese viaje que hace en esos ocho meses es una historia de un chico que desde que conoce a Emilio hasta que es condenado pasan ocho meses y contrastar lo que pasa con las consecuencias de algo tan grande Pues ahora voy a ir con la otra parte pues el tema del contexto porque leía estaba leyendo yo en una entrevista a Javois desde cuando salió el libro le decía que no está de acuerdo en que el contexto tenga nada que ver porque precisamente Emilio y Gabriel son muy distintos de vosotros ¿Creéis que pues es un poco lo que habéis dicho ¿Creéis que sí que tiene algo que ver aunque no sea determinante? Tiene que ver tiene que ver en la medida que ha colocado a esos personajes en ese sitio no en otro en ese bueno ese es el contexto explica también como dice en un principio que el mundo criminal es algo que no le es ajeno es decir es algo que ha manejado en su vida pero es cierto que nadie les ha obligado a hacerlo y que él decide él decide no ir a la no trabajar en la obra decide no trabajar en la obra y que si hay muchas cosas de ese mismo que decide una vez que conoce que ya son hasta que hasta que él no sabe que no son que son explosivos hasta que conoce el hecho de que lo que transporta son explosivos puedes entender esa fascinación pero hay un momento en el que los dos personajes su amigo Koala lo entiende y decide no hacerlo y él decide si hacerlo con lo cual nosotros colocamos al personaje frente a sus responsabilidades otra cosa es que una vez que esté él decía yo era un chaval yo no pensaba que tú puedas entender que vive en ese mundo en el que fascinado por él se deje arrastrar bueno en cualquier caso lo que nos parecía fascinante era confrontarlo como decía Alberto a las consecuencias de lo que hizo si hay una lucha interior más allá ese es el tema más delicado que hemos tenido que tocar y que bueno lo dejamos al espectador al debate y sobre todo lo hemos hecho con el mayor respeto que se pueda abordar un tema y ya te digo ha sido muchas horas de conversaciones y vueltas y de detalles un año en empezar digamos solo en ver por donde por donde atacar la estructura y por donde hacer la historia a mi me parece que el enfoque está es el que tenía que ser está súper bien pues tengo que poner una última pregunta rápida y es que aún hay gente que a día de hoy 20 años después sigue diciendo que suerte es poca gente pero hay gente que sigue diciendo que es esta incluso que yo empezó para ganar las elecciones ¿cómo es posible que un caso en el que hay tantas evidencias como hecho que haya por una laguna ¿cómo es posible que siga habiendo estas conspiraciones? No lo sé forma parte un poco de la tendría otra serie ¿no? forma propia parte de la historia nosotros lo que queríamos hacer era contar lo que está en el sumario los hechos probados el testimonio que tuvo con Gabriel y creo que más allá de eso pues es ya jugar otras especulaciones Es usted Gabriel Montoya Vidal ¿verdad? Sí Pido respeto a las víctimas Confío en la justicia así que bueno pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir No quiero justificar nada pero habría que ver de dónde veníamos ¿no? Tu mundo es lo que conoces ¿sabes? Mira yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí que te lo ha dado Emilio ¿no? Por si acaso Emilio hacía lo que le salía de los cojones hasta que pasó lo que pasó Y a los terroristas les vino Dios a ver donde Emilio se cruzó en su camino Bueno Gracias Juan Pablo de Groganes un placer Nada rápidamente lo primero que os quiero preguntar es si es una serie sobre una historia muy complicada uno de los episodios más dolorosos de la historia de España y pone el foco en abril precisamente No sé si tuvisteis miedo de que se pudiera ver como no una exculpación por supuesto pero una justificación de sus actos o si es más bien un homenaje precisamente además en el 20 aniversario hacia las ventinas Creo que ha habido un trabajo previo muy importante de documentación por parte del equipo del guión que básicamente ellos lo que han hecho es a partir de la novela de Havois de nos vemos en esta vida o en la otra más todas las sentencias y todas las declaraciones que se hicieron en otros juicios que lo que aparece en guión son hechos contrastados tampoco no hay ningún tipo de especulaciones sobre pues yo que sé las vidas de estas personas fuera de lo que se sabe que se cuenta por parte de Gabriel Montevideo en el libro entonces más allá de de la historia personal de este chico que sí que evidentemente tiene la complejidad que tiene un ser humano la serie es cruda no no hay un posicionamiento como tal a favor de él para nada al contrario una de las cosas que más se respeta es la opinión de las víctimas como los dos dais y a Gabriel llegasteis a entender su forma de pensar y de actuar o o sea porque yo digo ser actor supongo que tenéis que tener un cierto nivel de empatía con el personaje que estáis haciendo un programa sabiendo lo que hizo llegasteis a entender más o menos sus actos tú te dedicas como actor sin entrar mucho en teorizar nuestro trabajo pero tú te dedicas como actor a entender el concreto de la escena que estás haciendo evidentemente teniendo un recorrido hay un arco emocional pero en vez de ver tanto el dibujo grande vas viendo el dibujo pequeño que es lo que nos construye a todos en nuestro día a día nosotros no tenemos una personalidad global lo que tenemos es la suma de actos que hacemos durante el día y de pensamientos entonces tú como actor te dedicas básicamente a ir a rascar ahí detrás en el momento que te fijas en eso sale la humanidad de cualquiera y en la humanidad todos podemos llegar a empatizar ¿creéis que alguien porque además en serie te arrepientes que es algo que realmente no ha dicho pero ¿creéis que en el fondo a raíz de meteros un poco intentar entender cómo pensaba ¿creéis que él se arrepiente de verdad de lo ocurrido y a que no lo manifieste? en la serie hay una frase que recuerdo que la dice nuestro personaje cuando es mayor que es la de me arrepiento de lo que pasó no de lo que hice todos venimos contextualizados en una vida entonces es verdad que muchas veces puedes hacerte más o menos responsable de tus actos pero las consecuencias que hay detrás nosotros tampoco queremos teorizar sobre quién es a día de hoy o cómo se siente él lo que dice en el libro es esa frase concreta Estuve leyendo en una entrevista cuando salió el libro y decía que él no estaba de acuerdo con el tema de que el entorno sea lo que propicia que una persona pueda llegar a entrar en esta espiral de delincuencia hasta acabar así ¿vosotros creéis que tiene algo que ver? por ejemplo ponía el ejemplo de que Gabriel viene de un entorno muy jodido muy difícil pero Emilio viene de un entorno totalmente distinto en el que lo ha tenido todo ¿creéis que el entorno influye realmente? o es la persona bien seguramente yo el entorno de asturiano no lo conozco tanto el entorno sí puede que influya pero también la persona cada uno decide lo que hace y lo que no hace sí en Asturias también se conoce una parte muy bienestante de la sociedad asturiana pero estoy seguro que hay un montón de barriadas hay un montón de lugares que son más desconocidos pasan más desapercibidos que al fin y al cabo es Asturias es la gente que está formando Asturias ¿y qué creéis que falle en el sistema? ¿para qué? Gabriel bueno tuvo además una sucesión de actos de una manera muy natural hasta llegar por desgracia a esto ¿qué creéis que falle en el sistema para que existan tantos papiles que están totalmente apartados y que se ven obligados a este tipo de vida? El sistema desde mi punto de vista personal falla para todo el mundo entonces cuanto más sea el riesgo de exclusión que tienes ya sea por tu clase social por tu origen étnico por el motivo que sea es más probable que no haya por parte de nuestra sociedad un cubrir un acompañar un abrazar entonces cuanto más te sientes desplazado de la sociedad menos responsable te haces de tus actos al fin y al cabo ¿cómo te vas a responsabilizar tú de una sociedad que ni te cuida? ¿y creéis que se puede salir de esa espiral antes de que se tratara o sea ¿cuál dirías que fue en caso de Gabriel su punto de no retorno de a partir de aquí ya si es que lo hubo? ¿cuál fue el punto de no retorno? ¿en base a tu tramo por ejemplo él empieza a trapichear con hachís ¿no? empieza directamente robando un chiste de pollo si empiezan robando un pollo del pollo conoce a trasorras empieza con el hachís y ya es como una cadena que tampoco no hay un control ¿no? o sea es como que se va haciendo la bola cada vez más grande luego que también pues mi personaje se dejaba mucho influenciar por Emilio y lo que hacía Emilio pues lo iba a hacer mi personaje porque lo idolatraba por así decirlo entonces Gabriel adolescente se dejaba guiar todo el rato por lo que le decía Emilio ¿y crees que de eso no en el caso de Gabriel evidentemente pero en gente que sea similar se puede llegar a salir de eso y encontrar un camino si tienes el respaldo de la gente que tienes a tu alrededor porque ya la sociedad no sé si va a actuar por ti pero por lo menos tu entorno más cercano si tienes el respaldo seguramente sí se puede salir sí yo creo en el caso del mejor amigo de Gabriel él decidió no transportar mochilas a Madrid luego otro amigo también decidió no relacionarse con Emilio se apartó no llegó a juntarse al grupo y se fue entonces si es un poco lo decías al final cada uno es responsable de sus actos aunque el contexto se apareció quiero preguntar ¿cómo recordáis sobre todo de qué año eres? en 2004 yo nací después de los atentados por eso en tu caso ¿cómo lo recuerdas? ya lo he preguntado también yo tengo 10 años en el momento en que suceden los atentados por lo tanto recibo la información de que había un atentado en Madrid pero recibo la información más básica con mi cabeza de 10 años lo máximo que podía llegar a entender es que habían habido muchos muertos que detrás había habido un grupo terrorista pero yo por ejemplo toda la trama asturiana no la desconozco y no la averiguo hasta que llegan los guiones de esta serie creo que es una de las de los grandes de los grandes fallos de por ejemplo nuestra educación que no no recibimos una gran educación en base a los últimos 50 años de nuestra sociedad yo tengo más información y conozco más sobre la España bueno Castilla en su momento de los reyes católicos que por ejemplo los últimos 50 años de mi sociedad con 10 años nos explicaron cosas en clase pero no te explican estos detalles y creo que es importante conocer todos los detalles para poder tener una opinión y en tu caso que no lo viviste ¿crees que las generaciones más jóvenes siguen teniendo presente lo que ocurrió o crees que es algo que tenemos poca memoria yo en mi caso por ejemplo solo sabía que había ocurrido un atentado hacía muchos años que era 11 solo sabía eso y pues como yo la mayoría de la gente de mi generación es algo que sí que se debería de saber y tenerlo presente día a día luego puede volver a ocurrir como pasó en Barcelona hace 10 años os quiero preguntar porque todavía hay gente 20 años después que sigue diciendo que fue ETA y que incluso el PSOE ayudó para que esto ocurriera para poder ganar las cosas ¿cómo es posible que 20 años después haya gente que todavía defienda algo así cuando además ha habido un mal prejuicio ha habido tantas evidencias? Vivimos en una sociedad actual en que estamos sobreinformados lo cual no necesariamente tendría que ser malo pero ¿qué pasa cuando tienes información pero no es contrastada? ahí es donde empiezan a surgir diferencias de opiniones cada uno valorará contrastado lo que quiera valorar porque evidentemente puede salir uno que me diga no, no son hechos contrastados la serie se centra en las declaraciones de Gabriel pero también mucho en las sentencias entonces yo espero que la gente lo pueda disfrutar la serie pero básicamente lo que hay en la serie es lo que está demostrado no vamos a teorizar sobre teorías especulatorias ¿por qué nos gustan tanto ese tipo de conspiraciones incluso eso? forma parte del ser humano tenemos todos conspiramos contra todos yo puedo llegar a opinar sobre ti lo que yo quiera y es mi conspiranoia sobre ti no, porque él en realidad pues nada ya 15 segundillos o sea que simplemente no daros la enhorabuena porque de verdad que es un trabajazo y creo que es muy importante que se vea esta historia que se pueda ver muchas gracias pues gracias yo tengo explosivos ¿dices tu coneado que tienes de la mitad? no, lo digo yo primero tú dime cuánto vas a querer mucho ¿cuánto? 600 kilos ¿y qué hay en la mochila esa? ¿de dónde vienes tú? de Madrid de hacerme un viaje rápido ¿para qué la quiere? ¿cómo que para qué la quiere? ¿la dinamita? ¡Alto! ¡No te muevas! murió mucha gente que no tenía que haber muerto pero si necesitas el dinero ¿qué haces? hay gracia de que no haya pena de muerte en este país ¡terrorista y por el puto! bueno, pues ¿qué tal? 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 muchas gracias lo primero que te quiero preguntar directamente es una serie que sale en el 20 aniversario del UCM pero se centra sin embargo en el primer condenado en la VEL sobre todo en Emilio ¿crees que antes de verla el público la ha podido llegar a sentir como no una exculpación pero una suerte de medio justificación de esos actos o como un homenaje a las víctimas precisamente antes del aniversario? bueno, lo que es la serie es una serie que honra a las víctimas y lo más interesante es que produce memoria sobre unos hechos y lo que es es una ficción basada en el libro de Manuel Jabobos Nos vemos en otra vida entonces es la adaptación de esa novela a audiovisual digamos me decía por ejemplo de Roberto que estaba ahora con él que claro desde 2004 que en su generación como que pues sí se sabe que hubo un atentado y tal pero que no se sabe mucho más ¿tú crees que como sociedad bueno, primero que lo que me cuentes es como lo recuerda ¿cómo recuerdo yo? hombre como como una tragedia vivida de una manera en mi vida había visto un atentado de esta manera y lo recuerdo en el momento que lo viví fue saber que está viviendo que está sucediendo la tragedia en tu país de una magnitud escalofriante y muy triste recuerdo mucha tristeza me decía Roberto que eso sabía un poco que había un atentado tal también aquí me decía que toda la trama asturiana que la desconocía porque tenía 10 años y tal y la desconocía ¿crees que hace falta más memoria para este tipo de de eventos de los más cálidos? sí el tema es ese que siempre está bien yo creo saber por qué han sucedido las cosas las cosas trágicas las cosas que escapan a la razón y que tienen que ver eso con la violencia con el dolor atentados saber que atentados contra la vida saber que ha pasado y pensar el horror pensar el dolor saber qué hay detrás qué sucedió siempre es la vida es pensarlo tenemos que pensar que a partir de eso va a ser útil pensarlo tenemos que seguir pensando que tiene que ser así lo que puede volver a ocurrir no tan grande pero bueno por lo que pasó en Barcelona no sé ¿crees que la equidad del 11 me ha cerrado a nivel de sociedad o que sigue todavía lo que han pasado ya 20 años pero sin embargo sigue súper presente sí, lo que se tendría que hablar es con las víctimas en ese sentido y por eso hay tantas ganas de ver bueno vamos teniendo feedback sé por los directores que vamos teniendo feedback y el feedback podríamos decir que es bueno que se sienten que hay respeto que hay dignidad y eso está bien hemos hablado de sus 20 años y sin embargo todavía te encuentras por suerte o menos pero te encuentras todavía gente diciendo que fue ETA y que incluso que el PSOE ayudó a ganar las elecciones y tal ¿cómo es posible que en un caso además en el que hay tantas evidencias y tal todavía haya gente que pueda vencer de esa manera esas conspiraciones? bueno lo interesante va a ser cuando vean la serie que está basada en los hechos probados los hechos probados en la sentencia y en el libro entonces va a ver también lo van a ver digamos entonces es interesante interesante que estas personas a ver qué piensan ahora son capaces de no creérselos ¿eh? son capaces de no creérselos por muchos de los fondos ¿por qué nos gusta tanto bueno nos gusta tanto en general estas teorías de la conspiración o sea sobre el 11M o el 11S ¿eso qué? ah no sé yo si quieres saco una hipótesis pero digo que sí pero yo creo que porque no sabemos casi nunca nada entonces pues que no sabemos en general en términos existenciales y vamos más lejos entonces estamos un poco a la intemperie en cuanto a existencialmente directamente o sea que imagínate si en este sentido ya no sabemos nada si no sabemos en cuanto a cómo funciona la realidad aún menos y más con la desinformación pues claro la gente evidentemente se agarra a teorías porque hasta es entretenido puede ser entretenido y una manera de entretenerse más sin la respuesta te quería preguntar porque claro en una serie eso indagaba mucho ¿no? a raíz de la entrevista de Deja Boy a raíz de la sentencia ¿hubo algo que no te esperaras que no conocieras y que te sorprendiera especialmente de esta historia de Emilio y de Gabriel? no, me gustó mucho me gustó me interesó ver de dónde vienen me interesó ver eso me interesó ver quién eran creo que el libro está súper bien en el sentido y hizo una tarea muy guapa en el haboís de acercarse y de las preguntas que hace la información que saca todo como hasta no sé le da como lo rodea lo rodea todo estéticamente de todo ya en el libro ya ves que hay contexto y ves de dónde viene y a mí me interesaba también eso ver de dónde salen las cosas una de las cosas que tenía apuntadas el tema del contexto ¿crees que es lo que determina que una persona pueda llegar a esta espiral de delincuencia? leía a Javois por ejemplo en una entrevista de cuando se en el libro que decía que no porque el contexto de Emilio y el de Gabriel son radicalmente ¿tú crees que influye? no, no para nada me interesa de dónde salen las cosas pero yo creo que no para nada es más la persona que se corrompe igualmente sí, ¿no? exacto es que aparte si no aparece hasta que podamos estigmatizar y decir y siempre es lo mismo no, no los hechos las responsabilidades no tienen nada que ver es lo mismo es lo mismo que me decían también Robert Trickingville las decisiones son de cada uno sí, sí no de lo que te rodea totalmente ¿y qué crees que falla en el sistema para, por ejemplo centrándome en la persona de Gabriel que por desgracia hay muchos chicos que viven ese tipo de realidades no basta llegar a este extremo pero delincuencia y tal y demás ¿qué crees que falla en el sistema para que siga viéndolos y se les deje tan abandonados ¿qué es lo que hay que solucionar? la verdad me encantaría tener la respuesta me encantaría muchísimo pero no la tengo es difícil bueno te quería preguntar ¿cuál crees que fue el punto de inflexión de Gabriel? porque bueno de Emilio creo que es una persona con enfermedad mental pero ¿Gabriel? no, Emilio Emilio por eso pero el de Gabriel ¿cuál fue su punto de inflexión? no te he entendido la pregunta de inflexión ¿en qué sentido? en el sentido de en qué momento ya no puede ir marcha atrás o sea se ve ¿emilio? abriendo a Emilio en ese momento se ve envuelto en esta espiral y ya no puede salir porque por eso vemos que su amigo el... sí bueno a ver estar con una persona o sea Emilio por lo que o sea por lo que aparece es como es realmente la persona que tiene la habilidad de llevarlo a su terreno y entonces sí que sí que lo usa entonces tiene muchas armas herramientas tiene muchas más habilidades para eso entonces con sus artes digamos que que se aprovecha de casi todo el mundo entonces pues él es uno más Gabriel es uno más y a ti como actor son personas que han cometido actos terribles ¿pudiste llegar a empatizar y a entender su forma de pensar de Emilio o fue algo que viste en todo momento con el cine? yo lo que me centré es en lo que estaba escrito entonces ahí como si fuera un personaje de ficción porque de hecho no debe ser no dejamos de estar haciendo una ficción y a mí eso me servía para dos cosas para interpretarlo y para alejarme a la vez de eso entonces lo que estaba escrito como digo estaba muy bien escrito estaba escrito comportamiento estaba escrito como las piezas para tú llenarlo como actor y a la vez ya te daban pistas e intentar dotar de virisomilitud y saber que estás formando parte de un proyecto que eso que lo que está siendo es respetuoso con la historia con las víctimas y que está generando memoria entonces con eso yo ya me sentía que estaba en mi lugar pues hay una última pregunta que te quiero hacer la serie empieza con la pregunta de Jabó es ¿te arrepientes? que se la hace a Gabriel en todo momento llega a decir me arrepiento de lo que pasó pero no dice me arrepiento de lo que hice ¿tú crees que aunque no lo manifieste él se arrepiente de esos actos? es una cuestión súper compleja primero de todo tendría que hablar con esa persona debe ser una cuestión súper compleja ¿no? porque deben en realidad si dice eso es que debe debe ser tan grande el o sea si lo niegan es porque saben que a lo mejor por la conciencia debe haber un mecanismo no sé que dice es que si lo afirmo me vuelvo loco o tiene unos efectos rarísimos pero sí es curioso que no que no llegue a poder decir eso ¿no? es como para para analizarlo y hacer hipótesis como la conciencia mete una barrera sí por algo ¿no? porque debe ser tan debe ser tan duro raro no sé como porque te estás te estás como humano te estás negando estás siendo solo una fuerza destructor entonces hay algo que supongo que tu conciencia te dice eso te dice que eso es como un agujero negro casi sin hacer una distanciarte de ti mismo pues eso de ti pues nada ya está bueno muchísimas gracias no no que bien que bien muchas gracias a ti que vayas despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress guión podcast recuerda todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting de podcasting